En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pésame Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa, porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto, que haberte ofendido. Y propongo firmemente no pecar más, y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Te rogamos Padre Dios que nos ayudes a enamorarnos de la vida y enfrentar toda la felicidad, confiando en tu divina providencia, ejemplo de San José, hombre justo y piadoso, que supo asumir las contrariedades de la vida y las enfrentó desde tu ayuda divina. Que en esta novena, San José nos ayude e ilumine, para poder alabarte siempre con nuestras vidas y gozar plenamente de ti en la muerte. Te lo pedimos, por Jesucristo tu Hijo, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. San José, Padre de los trabajadores. José no deja de trabajar, es un artista. Más que carpintero, es un escultor. Trabaja y trabaja. Sabe que Dios le envía al Mesías, pero no envía cuenta bancaria. Es porque nosotros estamos llamados a ganar el pan con el sudor de la frente. Hoy muchos piden a Dios, pero no piden trabajo. El trabajo dignifica y anima a vivir. Marca un estilo de vida. José seguro que enseñó a Jesús la importancia de trabajar y de ser responsable del trabajo que se asume. Hoy te propongo que reflexionemos cómo llevamos nuestro trabajo. Sos puntual, sos responsable. Hoy tenés la oportunidad de hacer un giro y recordá que la clave de esto es que te santificás en tu trabajo. Es saber que hoy Jesús se cansó conmigo en el trabajo. Qué linda oración esa. También pidamos por aquellos que buscan trabajo, para que consigan un trabajo digno y que no lo exploten o le quiten la dignidad. San José, que nunca falte el trabajo y el pan en nuestras vidas. Oh glorioso Patriarca San José, esposo de la Virgen María, dispénsanos de tu protección paterna. Te lo suplicamos por el sagrado corazón de nuestro Señor Jesucristo. Tú, cuya protección se extiende a todas las necesidades y sabes hacer posible las cosas más imposibles. Dirige tu mirada de Padre, sobre los intereses de tus hijos. Recurrimos a ti, con la confianza en las angustias y penas que nos oprimen. Dígnate tomar bajo tu caritativa protección, este asunto importante y difícil, que es causa de nuestras inquietudes. Haz que su feliz desenlace sea para la gloria de Dios y bien de sus amantes siervos. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como es tu principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.